¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con su amiga BM Style Vlogs. Mi nombre es Blanca Maribel y te invito a que te suscribas, dejes tu like y compartas este video con tus familiares y amigos. Bueno, al día de hoy les vamos a celebrar el cumpleaños a mi papá con un pequeño pastelito, ya que el día jueves 27 fue su cumpleaños, pero no le hicimos nada hasta el día de hoy sábado. Como ya saben, aquí en Estados Unidos se acostumbra a que se celebran los días sábados, entonces pues sí, hasta el día de hoy mi mamá le hizo una carne asada, unos frijoles charros, ahí se los estaré mostrando. Y bueno, su pastelito, ahorita se los vamos a partir y vamos a ver qué abra los regalitos, a ver qué le compré. Ayer también fui a comprarle dos camisas, así que vamos a ver si le gusta, porque bueno, le compré una para salir y una para que se ponga aquí, así que vamos a ver si le gustan o no le gustan. Y bueno, como pueden ver, miren, me corté el pelo, sí, me corté el pelo. Este, no me hice nada, solo me puse una crema que es para el pelo rizado y bueno, como lo corté en capas, pues así se hizo, miren. Este es mi pelo natural, sin hacerle nada, entonces sí, así me quedó. Bueno, yo creo que se ve bonito, vamos a ver cómo se ve el ácido después, hasta ahorita no he visto cómo se ve el ácido, voy a estar viendo después. Hasta ahorita me gusta, me gusta cómo se ve así, pero bueno, entonces les estaré haciendo un update, ahí nos vemos, chao, chao. Bueno, ¿quieren ver la comida? Vamos a comer un poquito de comida antes del pastel, vámonos. Vamos a ver esos frijolitos. ¡Gracias! 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 ¡Que la suerte te acompañe! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que la suerte te acompañe! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que la suerte te acompañe! ¡Que la suerte te acompañe! ¡Que los cumplas! ¡Que la suerte te acompañe! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Bravo! Mamá, mamá yorkicando Tocale, mamá, la velita Ya le está soplando el gordo Ya le estamos soplando el gordo A ver, sople! Que le sople! Que le sople! Good! Mami! Tocale! Mami! 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 A ver, si aquí llego, mira! Mira, 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 mira Sí, sí, sí A ver, toca más Es para allá Lo estábando ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya la pongo! ¡Ya casi acaban! ¡Mamá pone a ella! ¡Mamá! Yo no le pongo a Isa y después yo lo pongo Ay, la bebé ya quiere ir con él Por eso, pero si pides algo de esto es como que los dos piden todo decir Y ella lleva su plato ¡Mamá! 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 ¡Esta casi va a llevar curada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya tuve la curada! ¡Ya tuve la curada! ¡Mamá! 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 ¿Qué será? ¡Candy! ¡Un candido! ¡Pérez! ¡Wow! 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 ¡Eres el mío! ¿Eso? Sí ¿Qué haces de la planta? 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 ¡Una camisa! ¡Wow! 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 ¡Wow, papá! ¡Una camisa! ¡Peselada al mar sobre! ¡Ay, ay! ¡Wait, mamá! ¡Wait! ¡Una roja! ¡Una roja! ¡Se van a confundir con esto! ¡Esta! ¡Me va a confundir la vaca! ¡Una roja! ¡Se van a confundir con esto! ¡Se van a confundir con esto! ¡Se van a confundir con el toro! ¡No, este ya no! ¡Ya no hay! ¡Ay, viejo! ¡Dos camisas! ¡Sí! ¡No! ¡Dos camisas! ¡Hmmm! 2 camisas estas que las dio yo me sacas todas las camisas viejas que tengo porque voy a poner todos los huevos es para que tire la mira esta no es roja, sin fina pero no tiene bolsa, está listo la llevas para atrás bolsa? bueno yo tengo una de nuestra, a ver cariño comprarla bye bye Say bye 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 Baby shark Má má shark Mamá shark Mama shark Mama shark Le gusta demasiado Mama Shark Mamá Shark, Baby Shark ¿Ya tienes sueño, gordo? Say night, night Night, night Son más gemelas Amigos, gemelos Come here Muchas personas lo confunden con que es niña Pero no es niña, es niño Baby Shark Baby Shark Baby Shark Bueno, la cama ya está toda extendida Porque ya nos vamos a dormir O sea, ya Ya estén no shit Bueno, como pueden ver Por acá, pues ya se hizo de noche Mi papá partió su pastel Abrió sus regalos Y creo que sí le gustaron las camisas Que le regalamos mi hermana y yo Este, aquí tengo una taza de café Porque me estaba Tomas una taza No probé el pastel, la verdad Tal vez ahorita me tome un Me coma un pedacito de pastel Bueno No sé, lo pensaré Pero bueno, gracias por habernos acompañado Espero que lo hayan disfrutado Fue algo sencillito Ya saben, solo entre familias Solo entre nosotros Pues Nada de nada grande Solo Como siempre nosotros Ya saben Este, miren estos lentes Me gustan bastante Pero son de mi hermana Pero como ya no está Se los pedí prestados Lo único malo es que estos no tienen aumento Así que no veo nada Estoy ciega Pero sí me encantan Y me encanta como se ven con esta camisa Ayer me compré esta camisa Me gustó mucho, la verdad Bueno, espero que todos tengan Una feliz noche Feliz día Whatever, whatever, whatever Whatever, whatever Lo que esté pasando Pues bueno Yo aquí me despido Mañana será domingo Y si les sigo grabando mañana Pues lo agregaré aquí abajito Entonces Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!